Pero ahora de una leyenda del deporte, Cristiano Ronaldo, que se apuntó al último fenómeno del internet, que es el reto del maniquí. Como era de esperarse, lo hizo en calzoncillos para promover su línea y el video se ha vuelto viral. Ahí aparece Ronaldo con los miembros de la selección de Portugal en el camerino, cada uno inmóvil y, por supuesto, él sale en ropa interior enseñando sus ya famosos abdominales y sus compañeros también. Así que si algo tienen es que todos están en mega forma. Y por supuesto, por eso no les importa exhibirse. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.